¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Mem, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. Mem, regalería y deco. En la ciudad de Formosa. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con personal prepago, tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el app mi personal. Personal. Música Música ¡Gracias! Con Clorinda en fase 1 nuevamente, bueno, las noticias giran en ese contexto, si bien hasta ahora no se han registrado resultados de análisis dados por el Consejo de Atención a la Emergencia, que hablen de más casos registrados de los que ya se mencionaron. Tenemos un barrio que está cercado completamente, por supuesto que ha asistido, pero con esas medidas de seguridad en la segunda ciudad y, por supuesto, también Clorinda en fase 1, congelada podríamos decir. En ese contexto en particular, Radio 1 Formosa recientemente concretó una entrevista a un carnicero, un comerciante de ese barrio, que mencionó, porque su esposa atendió en este caso a una de las personas que fueron diagnosticadas con coronavirus, y él explica en qué circunstancias se dio todo esto y cómo están tomando la noticia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo van? Bueno, ¿cómo están ahí usted en particular, su familia y los vecinos del Porteño Norte con esta situación? Y bueno, la gente en particular, la del Porteño Norte, está en aislamiento total, ¿verdad? No pueden salir del barrio, tienen que abastecerse con lo que hay acá, por el momento, hasta que seguramente hoy se tomarán algunas medidas para saber cómo vamos a hacer con el tema del abastecimiento. Y en lo particular, en lo personal, digamos, yo con mi familia, mi familia, mi señora está en Formosa, está en cuarentena, nosotros acá en mi casa con mis hijos, y tenemos el local cerrado en sí. ¿No abre la carnicería hoy? No, la carnicería hoy, calculo que por los próximos 14 días tampoco, porque estamos en cuarentena, o sea, no podemos ni irnos ni movernos de nuestra casa. ¿Y su carnicería dónde está, en el propio barrio o está en otro lugar? En el propio barrio, en el propio barrio. Bueno, tengo entendido que los comercios podrían abrir todo aquello que provean alimento como... Sí, eso es cierto, pero de por ahí nosotros somos un caso muy particular, porque nosotros somos uno de los locales donde la esposa de este muchacho que tuvo el COVID-19 fue a hacer una compra. Y por decisión propia nuestra decidimos cerrar el local, porque tenemos gente, adultos mayores, tenemos chicos y todo eso, ¿viste? Está bien. ¿Usted conoce entonces a esta pareja que ha dado positivo ahí en el barrio? Sí, la conocemos, todo el barrio nos conoce, no hay nada que... Claro, es un barrio relativamente chico y conocidos entre todos. Sí, es un barrio muy popular, o sea, todos nos conocemos a la larga, quizás es por un sobrenombre, un apodo, o un apellido. Bien. ¿Tienen miedo? Y mira, yo lo pongo así, es a lo nuevo, lo nuevo asusta y preocupa. Es algo para lo que no estamos preparados, quizás uno diga, no, yo sí, yo esto, pero la verdad que es algo que no está preparado nadie, creo yo. Y bueno, más que nada, clorina en sí, ¿verdad? Porque, ¿qué podemos pedir? Y tenemos un grave problema, la gente está muy... Es tanto el pánico que están generando, porque es así, que entramos en un caos total y no sabemos si correr, quedarnos... Bueno, en principio no van a poder salir porque le han hecho un bloqueo al barrio espectacular. Sí, no, no, en realidad nos han encerrado, pero yo pienso que, por un lado, capaz que el 50% del barrio piensa que está mal y otros piensan que están bien, porque... ¿Les han dicho algo, Jorge, sobre hacerle hisopados a los vecinos? Más teniendo en cuenta lo que usted aporta, de que la mujer que dio positivo era cliente suyo. Y la verdad que me hubiese gustado, en realidad, me hubiese gustado, y estoy totalmente de acuerdo con eso, de que nos hicieron hisopados a todos, ¿verdad? Pero como bien sabe, como usted debe saber, como no solamente usted, sino que toda la comunidad en sí, de que en el primer hisopado te puede dar negativo como te puede dar positivo. Claro, sí, sí, sí. Porque es un virus que encuva, así que habría que esperar más tiempo para ver qué pasa, pero esto del aislamiento, yo pienso más que nada, es como, bueno, a dejarle ahí, vemos qué surge, y después entramos y revisamos a todo el mundo. Está bien. Y 14 días, usted no va a abrir su negocio. No, no, ya mi negocio me preocupa. ¿Cómo se sobrelleva eso, digo, desde el punto de vista económico, digamos? Y mira, mirando desde el punto de vista económico, la verdad que duele un montón, porque yo tengo muchísima mercadería perecedera, y que calculo que 14 días quizás no aguante, ¿verdad? Que cuando llegue quizás voy a encontrar mercadería que esté desfundida, que ya no sirve, que esto y lo otro, porque son mercadería que necesitan refrigeración, y no solamente frío, sino que hay mercaderías que necesitan estar en frío, pero una cierta cantidad de días nada más. Claro. Si no lo congelás o no lo frizás, no va a tener la durabilidad que tiene que tener. Y bueno, va a ser una pérdida lamentable, pero ¿qué va a ser? Eso no justifica la vida del ser humano, así que a mí eso es lo que menos me va a interesar en estos momentos. Exactamente. Pero va a ser una pérdida muy importante que quizás no la voy a recuperar. Jorge, me decías que tu esposa, esta decisión de aislar a Clorinda, la encontró aquí en Formosa. ¿Ella se decidió autoprotegerse con una cuarentena o la conminaron a que vaya a cuarentena? No, nos conminaron porque hicieron el seguimiento de esta mujer, de cuáles fueron los lugares, cuáles fueron sus actividades, en cierta parte, y una de ellas fue que fue a hacer compra al negocio. Pero cabe destacar algo muy importante que, bueno, a ella le dio negativo por lo menos el hisopado, el primer hisopado. ¿A tu señora? A mi señora, sí, porque nosotros tenemos, desde que empezó el tema de la pandemia estamos con el tema de los barbijos, alcohol en gel, de todo acumular gente en el local, atendemos a dos personas, a uno. O sea, somos muy cuidadosos en ciertos aspectos. Y ella está, ¿dónde le hicieron el hisopado y dónde está en estos momentos? A ella le hicieron el primer hisopado acá en el hospital de Clorinda. Sí. Creo que fue eso, creo que fue miércoles a la noche, si no me equivoco. Bien. ¿Y ella la trasladaron a Formosa o se vino a ella? Ahora la trasladaron, ahora ese, ahora ayer a la noche la trasladaron a Formosa. ¿Y está, dónde, en un centro de alojamiento preventivo? Está en un centro de alojamiento preventivo cumpliendo su cuarentena. ¿Hay algún otro vecino del Porteño Norte en esta misma situación que tu señora? Sí, creo que sí, por lo que pude hablar con ella, creo que hay una chica también que es de otro comercio, de otro local que también tuvo la misma situación, digamos, que también atendía a esta chica. Y, o sea, tuvo casi la misma situación que ella. Que estaba con ella, digamos, en este momento, en este centro de cuarentena, ¿no? Y en el caso tuyo, ¿por qué a vos no te hicieron el hisopado y por qué no...? Teniendo en cuenta que estabas en el negocio también, ¿cierto? Sí, estaba en el negocio, pero de por ahí analizaron todos los posibles contactos y todo eso. Y creería que por esa razón, ¿no? Pero... ¿Fue tu señora quien la atendió? Fue ella la que la atendió directamente. Ahí está, 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 está. ¿Y tenés hijos, Jorge? Sí, tengo dos hijos, tengo una, tengo dos menores, tengo una nena de 13 y un nene de 3 años. ¿Y cómo, cómo, cómo le explicás todo esto? ¿Lo entienden? Y la nena, la nena de por ahí sí, porque ella está un poquitito en su preadolescencia, ¿verdad? Y comprende ciertas cosas, porque aparte ella siempre está con nosotros. Y el chiquito de por ahí cuesta sobrellevarlo porque cada rato está preguntando por la madre. Claro. Y tratamos de, la verdad que no sé cómo estamos haciendo, pero tratamos de sobrellevarla, pero... Me imagino. No le deseo a nadie, esto es la verdad que no es tan fácil como parece. No, no, sin duda que no. Jorge, te agradezco tu predisposición a este diálogo con Radio 1 de Formosa, viejo. No hay ningún problema. Suerte y esperemos que sea algo para contarle a tus hijos más grandes o a tus nietos después de toda esta situación, ¿eh? Dale, dale, dale. Dale, viejo, un abrazo, ¿eh? Un fuerte abrazo, hasta luego. Jorge Cáceres, el propietario de una carnicería, la carnicería Belén, donde fue esta mujer a comprar... Bueno, Diego Maduri, por supuesto, en el programa El Virador, que ha sido esta entrevista más que recientemente, dando también un poco de claridad, ¿no?, a todo esto que está ocurriendo, que de hecho se informa formalmente pero aún así la gente quiere saber, tener un poquito más de detalles y en este caso son los protagonistas directos los que nos relatan lo que ha ocurrido, ¿no? También en el interior de la provincia recientemente el gobernador dio, en este caso ya, la habilitación de una obra más que esperada para la zona de Laguna Blanca y aprovechó en su discurso que se televisó por la red de medios de comunicación para explicar la necesidad de que se tome conciencia de seguir cumpliendo los protocolos establecidos para tratar de evitar la expansión justamente del COVID-19 y dejo claro que Formosa no va a quedar exenta de que esto ocurra, que depende, por más que el gobierno haga lo que haga, de la responsabilidad social de la ciudadanía, de los vecinos para cuidarse. Yo sé que están aguantando el frío en este momento ahí porque es un lugar bien descampado que es el mismo frío que sentimos cuando fuimos ahí a poner en marcha el rebombeo y que fuimos un poco desabrigados y pasamos bastante, no pasamos muy bien. La verdad que yo quiero hacer un contexto, no hablar precisamente de la obra en sí, porque ya vemos las imágenes que nos están mostrando la majestuosidad de esta obra, pero tenemos que contextualizarlo, tenemos que contextualizarlo que estamos dentro de, en el marco de una terrible pandemia por el coronavirus, tenemos que contextualizar también de que estamos pasando una sequía histórica, vemos cómo están la bajante de los ríos, de ríos importantes como es el río Paraná, el río Paraguay. Hace más de ocho meses que no tenemos lluvias consistentes como para poder almacenar el agua. Cuando yo me entero de que iban a buscar agua en camiones desde Espinillo para poder alimentar la planta de agua potable en Laguna Blanca, preguntaba yo si el tal, el agua en este momento está escurriendo el agua por el porteño. Yo sé que hay un acueducto que se puso desde el porteño hasta Laguna Blanca, paralela a la ruta número 2. Bueno, cuando me contaron que eso era insuficiente, hablo con el compañero administrador de Vialidad, con el compañero, con el ingeniero Nando De Vido, y inmediatamente me trajo el proyecto y la solución de esta cuestión. Bueno, decidimos hacer el bombeo desde el porteño, que aprovecho a la vez para agradecer muy particularmente al señor Neco Bejarano de habernos permitido que en su propiedad pudiéramos ubicar la bomba. Y también agradezco a AMET, que es el orquietario por donde también pasa el canal, que viene desde Sol de Mayo hasta este lugar que ustedes están viendo en este momento. Y agradezco a todos los que trabajaron denodadamente en esta hora porque se hizo en tiempo récord. Se hizo en tiempo récord porque si esperábamos mal, ya en esta época sabemos que las aguas que trae el riacho porteño se salinizan y ya no son actas para el consumo humano. Bueno, el compañero De Vido habló de lo que significa la obra hidrovial de la Ruta 28. Y es cierto, todo lo que tuvimos que pelear, que luchar, y bueno, también muchas cosas que tuvimos que escuchar en todos estos tiempos sobre el tema de la famosa obra hidrovial y de la reactivación del porteño, la reactivación del riacho E.E. a través del porteño, después de 40 años que no venía agua. Hoy, gracias a esa obra, todos los pueblos, desde Postacambios a la Sal, por la Ruta 86, hasta Nainec, que hasta hace pocos días estaban cargando la laguna Chiquichirá, tienen agua suficiente en este momento en donde la sequía azota a mucha región de nuestra geografía provincial y de nuestra geografía nacional también. Nosotros estamos, gracias a esta planificación y gracias a esta obra, tener este reservorio que nos va a permitir, por más de 5 o 6 meses, tener agua suficiente. No solamente para el pueblo de Laguna Blanca, sino también para la colonia aborigen, aborigen, la primavera, de donde reciben agua potable desde Laguna Blanca. Tienen más kilómetros de redes porque son poblaciones dispersas, por lo tanto, las redes para la distribución del agua es casi igual a toda la distribución que tiene, las redes que tiene Laguna Blanca. Esta es la importancia de la planificación. Y esta es también la importancia que, pese a que estemos en este momento luchando contra este maldito virus, no nos detengamos, no detengamos en nada. Y con la adversidad, como siempre digo, no se pacta. La adversidad la tenemos que vencer, porque si no la vencemos, no vence. Y nosotros hemos decidido, los formoseños, vencer esa adversidad. Y esto es una prueba de esto. Bueno, yo no quiero seguir haciéndole pasar frío ahí en ese lugar, así que voy a hacer lo más breve que se pueda. Y quiero aprovechar, sí, para mandar un mensaje a todo el pueblo de Formosa. Decirle que estos casos que hemos tenido estos días, de ahí cerca, a 60 kilómetros de ahí, que es en la ciudad de Clorinda, del coronavirus, que ingresó con un transportista, y que también la señora dio positivo, y ahora tuvimos que tomar medidas drásticas para tratar de evitar que esto se propague, sirva también para que tomemos conciencia cuando hablamos de esta pandemia. Hablamos cuando pedimos, por favor, le pedimos a cada uno que tengan responsabilidad social cada uno, que tengamos la responsabilidad social cada uno, que usemos el barbijo, que nos lavemos la mano frecuentemente, que mantengamos la distancia social. Estas son medidas, porque no hay otro medicamento, solamente esto, estas medidas de prevención que tenemos que tomar. Y ahora, que estamos en Laguna Blanca, Nainec, Palma Sola, hay mucha interrelación con Clorinda, se tomen todas las precauciones necesarias. No es que aquí no va a pasar nada, lo que hicimos aquí solamente es que tener un sistema de salud que está preparado y una comunidad que también está preparada, pero que no nos relajemos, que no nos relajemos, que no pensemos tampoco de que pasa el invierno y viene el verano y las cosas se resuelven. Esto no es así, no es así. Está demostrando en el mundo, el otro hemisferio está en pleno verano y hay rebrote de esta enfermedad. Así que tenemos todavía que convivir, aprender a convivir con esto. No tenemos que bajar los brazos. Por favor, le pido eso. Y también mi alegría inmensa, porque conozco esos lugares de Sol de Mayo, de Primera Punta, más de 131 personas o familias tienen la posibilidad, gracias a esta obra, de que tengan su represa recargada y que puedan pasar sin problema esta situación que hoy estamos viviendo. También quiero agradecer al intendente que silenciosamente, al intendente Rubén Pereira, de Buenavista, con su maquinaria, hizo un reservorio comunitario. Hay dos reservorios comunitarios que se hicieron. Uno de ellos hizo el intendente con su gente y con maquinaria de ahí. Así que para él también, mi sincero reconocimiento y agradecimiento. A las empresas, porque fueron varias para poder lograr este objetivo que trabajaron ahí. No voy a nombrar porque ustedes ya lo hicieron. Y decirles de que tengan mucha fe, mucha esperanza, que vamos a salir de esta. Y vamos a salir, pero la única manera que vamos a salir de esta es todos juntos. Todos juntos. No empecemos con cuestiones que nos puedan dividir. Eso es lo peor que podemos hacer. No caigamos en eso. En este momento tenemos que pensar de que solamente nos realizamos y nos realizamos todos juntos. O sea, vuelvo a repetir lo que decía el general Pedro. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Bueno, vamos formoseños, que nosotros podemos y sabemos de lo que es combatir adversidades. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Uno de los mensajes que se dio durante la semana. Por su parte, el Intendente de Clorinda, también Manuel Celauro, dio una conferencia de prensa. Le mostramos un poco de lo que dijo, clarificando sobre cómo ir a manejarse en la segunda ciudad a partir de este retroceso a fase 1. Estamos tomando todas las medidas necesarias para tratar de que este impacto sea lo menos doloroso posible. y afecte a la menor cantidad posible de gente en nuestra ciudad. Pero todo lo que nosotros podamos hacer como gobierno provincial y municipal no va a servir de nada si no actuamos con responsabilidad. La responsabilidad es fundamental para poder superar este momento. El uso de barbijo, el mantenimiento del distanciamiento social, el tema de la higiene a través del agua, jabón, el alcohol en gel, son determinantes para garantizar que esto no se expanda. porque realmente no vamos a saber el efecto de contagio hasta tanto nos pase esta cuarentena. O sea, nosotros tenemos dos semanas donde pueden aparecer otros casos de personas que estuvieron en contacto con las personas que ya dieron positivo y puede ser que haya estado en otro lugar que no haya comentado, que no haya dicho, por ejemplo, en el barrio chino y se haya contactado con comerciantes, con investigadores y esto puede generar realmente un efecto mucho más grave de lo que estamos teniendo hoy. Ahora, ¿cómo hacemos? Nosotros nos preparamos para lo peor. ¿Cómo hacemos para hacer frente a eso? Con responsabilidad. El uso de barbijo es fundamental y obligatorio. La policía, la agendarmería, la prefectura tienen directiva precisa de hacer cumplir el uso del barbijo. Yo les pido por favor a los clorindenses que van a salir a la calle porque tienen la autorización para poder hacerlo que usen barbijo por favor a los comercios que van a estar abiertos porque son considerados de necesidad que cumplan con los reglamentos establecidos de seguridad, la distancia. Nadie puede ingresar a un negocio si no tiene barbijo. Tienen que tener alcohol en gel, tienen que hacer respetar la distancia. Nosotros como municipio vamos a verificar que se cumplan estas normas. Nosotros vamos a salir a visitar a cada negocio que está autorizado para estar abierto que no van a hacer mucho que se cumplan con las normas establecidas por el Consejo Provincial de COVID-19. También quiero decirles que la única información válida a partir de ahora es la que surja oficialmente a través del Consejo Provincial o de este Consejo Municipal de COVID-19. No hay otra información ni de salud ni de seguridad ni comercial. Somos nosotros los que vamos a reunirnos y en caso de ser necesario los vamos a convocar para dar las informaciones que tenemos que dar o emitiremos un comunicado oficial. Lo digo esto para evitar lo que siempre sucede en este caso con el tema de las redes sociales de que por ahí empiezan a hacer correr rumores que apareció un caso en tal lugar que apareció otro caso en tal lugar que ya nos van a blindar a todo Clorinda. O sea, se crea un ambiente de miedo, de zozobra, de inseguridad que me parece a mí no corresponde ya que estamos en una situación difícil pero tenemos que mantener la serenidad y yo lo que quisiera que este miedo y este temor que obviamente genera una situación como esta se convierta en responsabilidad simplemente en responsabilidad si somos responsables yo les puedo asegurar que vamos a superar este momento con holgura son dos semanas difíciles para fundamentalmente para la gente del barrio del porteño norte y del porteñito pero también difícil para todos los clorindenses pero bueno nos pasó esto no porque no exista una playa de quiebre como por ahí escuché de que algunos dijeron de que porque la municipalidad no tiene playa de quiebre y yo quiero decirles que este muchacho que trabaja como chofer de un camión puede tener playa de quiebre puede dejar el camión en en la playa pero él vive en el porteño norte o sea que no tiene nada que ver una cosa con otra esto se detectó por una casualidad y a través de eso hemos llegado a la familia al entorno pero él vive en clorinda él no es un camionero de afuera entonces es totalmente falso de que porque la playa de quiebre no, no es así y por otro lado también quiero decirle de que a partir de ahora todos los camiones que ingresen con mercadería clorinda y que tienen varios destinatarios dos destinatarios no van a ingresar a la ciudad van a quedarse en la playa municipal que está pegado al polideportivo para no mezclar tampoco con la playa de vehículos de tránsito internacional solamente van a ingresar al centro o al lugar que corresponda aquellos camiones que tengan carga completa para un solo destinatario y que va a ser monitoreado por el municipio y por la policía para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y no vamos a permitir que el chofer tenga contacto con otra gente estas son las medidas que hemos adoptado en el comando en el consejo en el día de hoy la fumigación no sirve de nada no la fumigación es muy importante ahora lo que nosotros no podríamos hacer es fumigarle al chofer entonces la gente que por ahí escribe con mala intención y habla con mala intención yo creo que deberían informarse más y cuidar lo que uno dice porque la sociedad está muy sensible ante esta situación nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad a lo largo de todo este proceso hemos garantizado todos los servicios desde la municipalidad y ahora que tenemos caso positivo en nuestra ciudad vamos a extremar las medidas de seguridad con el total respaldo del gobernador de la provincia con quien ayer tuve varias conversaciones para coordinar el trabajo y me volvió a garantizar de que el consejo provincial COVID-19 se va a manejar con este comando municipal para poder coordinar cualquier acción que se va a hacer en nuestra ciudad o cualquier decisión que se tome en nuestra ciudad así que este quiero decirles con esto a todos los clorindenses que tengamos mucha fe mucha confianza mucha fuerza yo siempre digo que nosotros en Clorinda hemos pasado momentos duros momentos difíciles y siempre supimos salir adelante estoy seguro que esta vez también va a ser así pero acá está en juego la vida de las personas acá nosotros tenemos muy claro que es lo que hay que privilegiar y vamos a privilegiar la salud y vamos a privilegiar la vida de las personas bueno y uno se pregunta ¿qué significa que Clorinda esté en fase 1? tenemos unas plaquitas como para clarificar un poco todo esto o mejor dicho una ayuda de memoria para entender cómo ha quedado todo bueno la vuelta de Clorinda a fase 1 significa que bueno las personas van a tener que quedarse en sus casas y no ir a trabajar para empezar también tenemos otras otras decisiones que se han generado solo podrán salir a comprar alimentos productos de limpieza y medicamentos se está evaluando cómo van a hacer para pagarles para que puedan cobrar sus sueldos eso se lo quiero comentar mencionaban que estaba hablando el intendente con el banco a ver cómo hacer para llevar a todos al cajero automático porque en breve arranca todo hasta las 0 horas del 7 de agosto Clorinda en fase 1 quedan sin validez todos los certificados de circulación utilizados hasta este momento habrá que tomarlos nuevamente eso es para Clorinda queremos hacerles acordar no se confundan bueno también hasta las volvemos a repetir las 0 horas del 7 de agosto quedan suspendidos todas las flexibilizaciones como paseos recreativos salidas con niños y encuentros con familiares así está Clorinda hoy hasta las 0 horas del 7 de agosto los únicos sectores exceptuados son personal de salud seguridad trabajadores del sector municipal provincial y nacional llamados a prestar servicios esenciales más los detallados en la página del gobierno provincial bueno también el bloqueo del barrio porteño es temporal para evaluar la posible transmisión por conglomerado tenemos un barrio recordemos en Clorinda que está completamente bloqueado cercado las palabras que ustedes quieran elegir bueno eso es Formosa hoy en el punto de Clorinda en el interior que es noticia y lo va a hacer durante toda la semana hasta no nos imaginamos hasta el 7 de agosto hacemos una pausa la primera y seguimos con este y otros demás ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. MEM, Regalería y Deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acercate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEM, Regalería y Deco. En la ciudad de Formosa. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el app Mi Personal. Personal. El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13 y 30 horas en vivo, con repeticiones a las 21 y 30 horas y una de la mañana. Los sábados a las 13 y 20 horas y domingos a las 22 horas. Por Canal 7. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar Tienda Formosa, decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16 y 30 a 20 y 30 horas y de martes a sábado de 9 a 12 y 30 y de 16 y 30 a 20 y 30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Endesa $50. Gracias por ver el video. 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 Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar Pago Ingrese su clave y presione Aceptar Mem, Regalería y Deco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados Acercate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo Mem, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas y limitadas a otros personal por 30 días Aunque te quedes sin crédito Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el app Mi Personal Personal El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva Descubrí un mundo nuevo de servicios pensados para vos Para que disfrutes más de tu tiempo junto a lo que más querés Para que puedas cumplir tus sueños Para que sigas creciendo Para que hagas todo eso que querés y mucho más Porque tu vida cambia Nosotros también Banco Formosa Confianza para tu vida Bueno, seguimos en el programa de la ciudad de Formosa En Noticiero del 7 tenemos nuestro móvil con la primera salida de la mañana ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Buen día Estamos acá, estamos en el centro Hoy salimos a recorrer un poco acá las calles Estamos en España Y Padre Patiño Nos encontramos acá Estamos en la estación de servicio Action Energy Bueno, estuvimos comentando, hablando un poquito con el encargado acá Muy amable Nos estuvo contando cómo se están manejando hoy en día con los protocolos Con esto que es la cuarentena Y bueno, nos estuvo contando cómo se está manejando la gente También cómo se está acostumbrando a la hora de venir a cargar nafta Bueno, nos estuvo contando que dice que la gente hoy en día Está utilizando mucho lo que es débito Ellos tienen el postnet inalámbrico Y la gente se está acostumbrando a pagar un poquito más con la tarjeta Justamente para estar evitando lo que es el uso del dinero El tema de que, bueno, el dinero justamente se manosea y esas cosas Entonces ellos tratan de manejar La gente está usando mucho lo que es la tarjeta Después tenemos, bueno, acá se puede ver Cómo se están manejando con el tema del protocolo La gente Cómo se mantienen a distancia Ahí se puede observar la gente de los que están en el vehículo No se bajan del auto únicamente Pagan desde ahí adentro Los que se encargan de hacer todo lo que es afuera El tema de cargar la nafta Ya sea de Justamente los choferes les pasan la llave Al playero, el playero se encarga de hacer todo Ellos no tienen, no se pueden bajar del auto Lo mismo con las motos Las motos mantienen una distancia del que está cargando Con la persona que sigue Y bueno, todos nos estaban comentando que si no tienen barbijo No se le cargan a nafta Y tampoco pueden entrar a la parte del spot Adentro sería el Servicompras Lo mismo Sin barbijo no se puede ingresar ahí adentro Ellos tienen que entrar solamente Y se permite una sola persona Dentro del Servicompras Y bueno, se están manejando muy bien con el protocolo Dice que la gente está cumpliendo mucho Ahora sí la gente se está acostumbrando a todo Y está cumpliendo muy bien todos los protocolos a seguir Después tenemos esto que es la nafta No aumenta desde diciembre Nos estuvo contando Y bueno, tenemos Ahí se puede ver el precio Acton Super 58,89 La Quantum que sería un combustible ya premium A 65 Y después tenemos lo que es Action Diesel 54,59 Y la Quantum Diesel que también sería como la Premium Diesel A 64,19 Esos son más o menos los precios David, escúchame ¿Cómo están con el tema del abastecimiento? ¿No hay problema? ¿No tienen problemas de abastecimiento a la hora de vender? No tienen problema Por suerte nos estuvieron comentando Que no tuvieron bajas en el tema de las ventas El combustible le llega día de por medio En la semana están recibiendo combustible Tres veces a la semana Y llega desde San Lorenzo Desde Santa Fe Sin ningún tipo de problema Por suerte Eso fue más o menos lo que nos estuvo contando Claro Nos estaban explicando Otras estaciones de servicio Que a la hora de hablar de sus servicompras No siempre la gente entiende Que no se puede quedar Con el tema de la venta de café Y otras cuestiones más Ahí no hay problema ¿O cómo describieron la situación? Dice que acá La gente, como te decía Se está acostumbrando a eso Y la gente respeta mucho Tienen el cartel pegado afuera Donde dice que puede ingresar solamente Una persona a la vez Y la gente espera sin ningún tipo de problema Hace su compra y se retira Están cumpliendo todo muy bien Por suerte acá en esto que es Action Claro Así que bueno Hoy una mañana bastante agradable Ya está empezando a salir el sol Está aumentando también un poquito la temperatura Viernes tenemos en cuenta que ya es Ya estamos llegando a fin de mes Hay menos movimiento en esto de que Lo que sea banco Y bueno nosotros acá recorriendo un poco Estuvimos viendo También hay poco movimiento de gente Muy poco movimiento Ya a pesar de que es lunes Pero hay muy poco movimiento Los controles están muy tranquilos también Así que bueno Hoy lunes una mañana bastante tranquila En lo que es la parte céntrica De la ciudad de Formosa Bueno muchas gracias David Esperamos otro informe en breve Bueno Lili Dale te mando un abrazo Y te estamos avisando cualquier cosita Bueno nos explicaba David Torres Nuestro móvil de exteriores Como ustedes veían Una postal más de la ciudad Sin problemas de abastecimiento Que era un fantasma que rondaba De lo que se habló también Durante el inicio del fin de semana por cierto Vamos ahora a movernos nuevamente En este caso a Clorinda Pudimos conversar con Rubén Acosta Concejal de la Unión Cívica Radical El único en este caso De lo que sería la oposición Dentro de lo que es ese órgano deliberativo Y el tema en cuestión tiene que ver con Clorinda Cómo estamos en fase 1 Y cómo los ha tomado esta noticia Decíamos hace muy poco Que Clorinda con este retroceso a fase 1 Más allá de la cantidad de contagios que hay Porque esto es muy dinámico Y cambia todos los días Ha traído consecuencias al ciudadano Al vecino, al compolulano que vive ahí Lo tenemos en línea a Rubén Acosta Concejal de la UCR Que le decimos ya muchas gracias por atendernos Y la idea es que nos explique Cómo ha impactado esto hoy por hoy en el Clorindense Sí, buenos días, buenos días Y bueno, la verdad es que veníamos ya Dando unos pasitos Desde el Consejo Deliberante Viendo qué ya podíamos ir avanzando Flexibilizando Ya lo estábamos estudiando De tal manera de que algunos sectores Ya puedan reactivarse Y bueno, y de golpe Con gran sorpresa Nos encontramos con esta situación De este Mulcair de Cotanionero Que es asintomático Hay que saber también eso Porque ya algunos lo quieren Como crucificar Claro, sí Se estimatiza a la persona Claro, claro, claro Lo que sí Estuvimos escuchando muy atentamente Las palabras del intendente Que tuvo una conferencia de CES Al día de ayer En donde De hecho ya todos pasamos nuevamente A fase 1 Ya sabemos lo que significa eso Es como que uno retrocede Y bueno Es lo único que espero Como plurinense Que este retroceso Sea como decimos normalmente Para avanzar más fuerte Así que estamos dentro De una situación Preocupante Te diría yo Pero siento con la esperanza De ver A ver cómo esto va evolucionando Creo que todavía no estamos En el momento de decir En qué quedaría todo esto Porque esto fue Muy dinámico Sí Y esto es dinámico Muy dinámico Sobre todo Este señor parece Que estuvo haciendo Las cosas que corresponden Por supuesto Entonces hay que ver Dónde fue Sé que hay un seguimiento Al respecto Uno tampoco A eso no se acuerda En todos lados En donde fue Haber estado ¿No? Lo que tocaste Con quien hablaste Sí A las personas De contacto estrecho Ya se le está haciendo Se le está detectando De tal manera Hacer los controles Correspondientes ¿No? Así que seguramente En días más Vamos a tener Este Eh Datos Mucho más precisos Digo Rubén Eh Primero días Fueron realmente De preocupación Hoy vemos Como que estamos Un poquito más calmos ¿Sí? Pero nos deja Ser preocupante Este bitito Como dijiste A vos Lillana Eh No sabes Las repercusiones O cómo se puede Cómo puede actuar En En Eh Una vez que hay En infectados Así que hay que estar Muy muy atento A todo esto Tal cual Digo Pero Es importante Lo sanitario Como que no Estamos hablando De vidas humanas Pero A la hora de hablar De lo social Y lo económico También Porque la venían Remando En esa zona Con esa competencia Que tienen también Con Paraguay Un paso fronterizo Que suele ser caliente Por la cantidad De cosas que entran Salen Que se venden Y ¿Cómo ha afectado En lo comercial Las primeras repercusiones Lo que escuchás ¿Cómo está viviendo También esa parte De la población Este cierre? Bueno Fíjate que en el Porteño Norte Por ejemplo Ahí está mezclado Y con todo lo que Significa eso Y también sabiendo Que hay gente Que por ahí Puede salir De por el río O sea Clorinda Estatégicamente Si bien es cierto Estamos Diferente con la capital También tiene Sus cosas Y sus cuentas ¿No? Tampoco no te olvides Que hace muy poquito Se hablaba de un contagio Ahí en la zona De Itoglombro Por ejemplo Donde es difícil Este Controlar Todas las fronteras Yo entiendo Es muy difícil Controlar Todas las fronteras Incluso cuando hay Personas que conocen Exactamente Cada rincocito Donde se puede pasar Más fácil ¿No? Yo creo que Vamos a tener Mucho más Ya también Del esfuerzo Que pueden hacer Las autoridades Yo creo que va a depender Mucho de cada uno De nosotros Diana Yo creo que va a depender Mucho de cada uno De nosotros De nuestra responsabilidad De también estar atento A ver Qué pasa Con nuestros hospitales Están todos Estamos preparados Para lo que Lo que pueda venir Que Dios quiera Que no sea nada grave Hay cosas que Hay que Empezar a preguntar Si bien es cierto Nosotros ya preguntamos Oportunamente Pero vamos a ver Cómo sí O sea Muchas preguntas Igual que vos Liliana Lamentablemente No te puedo Conquitar nada O afirmar nada Pero uno habla más De la sensación De cómo está ahora todo Claro De espera De ver que transcurra Dos, tres días más Y seguramente Ahí tendríamos Novedades Mucho más Exactas De tal manera Tampoco De no dejar Un cuadro Preocupante Tal vez innecesario O tal vez sí O sea Es un poquito complicado Adelantarnos A lo que puede pasar Rubéni Y la lectura La lectura por ahí Yo sé que en estos momentos Nadie piensa en política partidaria ¿No? Pero la lectura Política Que das En torno a la búsqueda Del bien común Digo Escuchábamos al gobernador Decir que ahora más que nunca Hay que dejar de lado Los partidos Trabajar todos juntos En ese sentido ¿Cómo ves a Clorinda? ¿Una Clorinda unida? ¿Están todos colaborando? Yo a Clorinda Yo cuando veo Por ejemplo Disculpame que te diga esto Cuando escucho al presidente Al que respeto por su investidura Decir Palabras como Que la Pandemia Se debe a los cuatro años más Que yo gobernando 70 años O sea Hay tanto para discutir Creo que es totalmente innecesario Totalmente innecesario Nosotros en Clorinda Yo te puedo asegurar Que estamos todos juntos Hablamos constantemente Yo tengo la posibilidad Como usted Siempre repito lo mismo Son ocho justicialistas Soy el único radical Y siempre ha habido un respeto Siempre se me ha convocado Siempre se me ha consultado cosas Así que yo Desde ese punto de vista Este Con todos los justicialistas Tenemos una relación Siempre de respeto De informarnos De estar atento A lo que pasa A lo que nos pasa De hecho Soy vicepresidente del consejo Es increíble Pero es así Así que De alguna forma Se marca No es porque yo sea importante Digo nomás Que de alguna forma Marca El respeto Que hay también Para el partido De la oposición Si estamos constantemente En contacto Con el intendente Con el presidente De consejo Liberante Con los componentes De aconsejarse De los distintos bloques O sea que De ese punto Yo realmente Me siento muy tranquilo Me siento muy bien Muy respetado Y estamos en eso Para ver Estar atentos Y ver siempre Qué podemos hacer Más allá de las banderías Políticas Por lo que están Necesitando Que es la gente Como lo hicimos siempre ¿No? Sí, tal cual Rubén Te voy a ver Si podés Si se puede ¿No? Técnicamente Si podés Alejarte un poquitito De la cámara Si tenemos mejor Digo Para la gente Que nos está Ahí está Perfecto Porque salía muy de cerca De todo esto De todo este proceso Que estamos pasando Digo Vos habías presentado Un proyecto Habías hablado Para que se abran Las confiterías El tema En los restaurantes Un golpe muy fuerte Por eso Para la economía Retroceder En todo Y que quede habilitado Cómo pasan En fase 1 Los comercios Que son esenciales Nada más ¿No? Y sí Nosotros consideramos Que ya estábamos En el momento De iniciar Que no sea algo Totalmente Libre ¿No? Pero sí Hablábamos De que los kioscos Por ejemplo En vez de A las 8 Siren a las 10 O a las 12 O a las 11 Que se yo Extenderlo Más en el caso De los kioscos Porque es el horario En que ellos utilizan ¿No? En los restaurantes Hablábamos Por ejemplo En que Cuidándolo A la distancia Que también Que puedan Uno Asistir a esos lugares ¿No? Seguramente Donde entraran 50 Bueno Entrarán 20 Pero de una forma De dar unos primeros pasos Bueno Lamentablemente Ahora hay que esperar Todo no se vuelva para atrás Hay que esperar Hay que tener paciencia Hay que pedirle a Dios Y a la Virgencita También que nos ayuden Sin ninguna duda A nuestras autoridades A nuestras autoridades Que bueno Veo que están acá presentes Así que Pero vamos a estar muy atentos De cualquier manera Rubén ¿Se respeta Todo lo que tenga que ver Con esta fase 1? Me decías Digo en conversaciones Que te agradecemos Que nos atendés El teléfono Siempre Me decía Que como que Muerta En el sentido De que Bueno horrible La palabra que elegí Pero cerrada Ya No se ve gente En la calle Esto se reexplica En todos los lugares De Clorinda Sí Totalmente Eso es lo que me están avisando De que Muy poca gente Muy muy poca gente Nos asustamos un poquito Leniana Sí Como todos Tal cual Yo creo que por lo menos Unos días Vamos a estar bastante Quietitos Y bueno Y ojalá siga así Siga así Hasta que tengamos noticias Por lo menos Este Que sean realmente Alentadoras Beneficiosas Para 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 todos Y bueno Y vamos a ver Que sigue pasando Yo también Quedo a disposición De ustedes Liliana Por cualquier cosa Sí Te agradecemos Digo Más allá de las conferencias De prensa Que da Celabro También me parece Es bueno Preguntar A ustedes Cómo están viendo Todo A la gente También Que vive allí Bueno empezamos Por acá Con la única idea De informar Decía el intendente De Clorinda Si lo escuchaste Yo creo que sí En la conferencia De prensa Que es el consejo El que da Todos los informes Reales Hablando Tratando por ahí También De que la gente Tenga en cuenta Esto Y no caiga Porque lastimosamente Siempre hay Inescrupulosos Que juegan con estas cosas Y la gente Entra en pánico ¿No? Los oficiales Lo que dice el gobierno Sí Es así De cualquier manera Con el respeto Que me merecen todos Nosotros también Tenemos la posibilidad Como somos un grupo Que siempre andamos Siempre más allá De pandemia Inundación Que nos están avisando Nos están comentando Cosas Estamos en contacto Con ellos En este momento Me refiero específicamente Al barrio El porteño Norte También Este para nosotros También tiene Algún tipo de información Y ve que podemos Aportar En todo esto ¿No? Claro Bueno Muchas gracias Rubén Por la comunicación A ustedes Que tengan un muy buen día Gracias Pero era Rubén Acosta Conversaba con nosotros Desde Clorinda Nos mostró un poquito más Le agradecemos La predisposición A él Y a los clorindenses Con los que estamos Bueno También En ese contexto En particular Han habido Algunos anuncios Que se dieron Desde Presidencia De la Nación En los últimos días Se habla De al menos 60 medidas Que van a ser Dadas a conocer En breve Para ayudar Al sector empresariado Argentino Para las pymes Y también Para los trabajadores Que están dentro De lo que es La actividad privada Esto se dio a conocer Entre otras cuestiones Que se han analizado En una conferencia De la cual Participaron Cámaras económicas Y federaciones De todo el país Además De gremios Que tienen Bueno Entidad y peso Sobre esta cuestión Conversamos con Enrique Sanín Presidente de la Federación Económica Que también participó De esta conferencia La noticia Del sector Este Empresariado Es así Liliana Es un tema Fue muy importante La reunión Porque El presidente De la nación El doctor Fernández Se mostró Este Junto a empresarios Y este Y sindicalistas Creo que fue Una reunión Este interesante Donde han participado El ministro Pulfa El ministro Del ministerio De trabajo La titular De la FIP Este Del PON Es decir Autoridades Que realmente Han Demostrado Y han Tirado Informaciones Que viene Mucho Para Solventar El problema De la pandemia En este momento Difícil Que estamos viviendo No solamente De la pandemia Sino también De la economía Y anunció Ampliación Del programa Por ejemplo De asistencia A la A la producción Y al trabajo En su cuarta edición Incorporado En el financiamiento De empresas Que regirán Para una mejor Interanual Una mejora interanual Entre las facturaciones Es decir La ATP Sería Un tema Muy importante Para Los empresarios Que pertenecen Sobre todo A las actividades Que ellos Consideran Críticas Por ejemplo El turismo Entrentimiento Cultura Salud Y deporte Donde Percibirán Por ejemplo Un Un salario Complementario En todo El país Este Para Hasta El equivalente A dos salarios Mínimos Este Vital y móvil Y creo De que esto Hace De que Todas Estas Actividades No es cierto Críticas Que están Este Sucediendo Traten De Este De Sostenerse Por lo menos En el tiempo En un momento Muy difícil Y luego Anunció Una medida Crediticia Que me parece Este Muy importante Que el programa Prevé Por ejemplo Para las empresas Este Cuya Esto lo Anunció El Presidente De la Nación ¿No es cierto? Con su ministro Y este Y el programa Prevé Por ejemplo Que las empresas Cuyas facturaciones Nominales Este Se anula Realmente Con tasas Este Cero Con respecto Al Al mes De junio Del año 19 Con respecto A la facturación Del mes De junio Del año Este 20 O sea De que esto Me parece Que es una herramienta Este Importante Y luego Va ¿No es cierto? Aquellas facturaciones Donde Por ejemplo Han tenido Un aumento De hasta Un 15% Con una tasa De interés Que estaría En el 7,5% Y aquellas Empresas Que estaban En una facturación Con respecto Al año Anterior Junio De este año Con un 30% Hasta Hasta Una Este Una Apoyatura Crediticia Con tasas Subsidadas Hasta un 15% Es decir Como conclusión La tasa Sería Que iría De un cero A un Este De un De un Cero A un 15% O sea Que esto Me parece Que es Muy importante Lo anunciado Por el señor Presidente De la Nación Y aparte De eso Ha manifestado Ha manifestado Que en la próxima Semana Estaría Lanzando Medidas Entre Hacia todos Los sectores Más de 60 Medidas Que abarcarían Este Entre Créditos Temas Impositivos Etcétera Que esto Me parece Que es una Herramienta ¿No es cierto? Que habría que estar Este Observando Y escuchando Este A partir De la semana Que viene Pero Este Lo importante Es Lo que hoy Ha manifestado Que ya está A disposición De De estos Estos créditos Con Asistencia Del Fogar Del Ministerio De Desarrollo Productivo Y Este Para colaborar A todas A través De la garantía Estatal En el caso De las Pequeñas Y medianas Empresas Es decir Que no Requieren Garantía ¿No es cierto? Por parte De Este De los titulares De las empresas Sino que Directamente Con Garantía ¿Hola? Los otros Este Como han salido Los otros créditos Por ejemplo Con tasa Del 24 Donde no se requería Garantía Sino que la garantía Era exclusivamente Este Por parte Del Estado Otra De las cosas Que Sobresaltó Fundamentalmente Fue No es cierto La Decisión Del presidente De la nación De trabajar En forma Conjunta El sector Privado Con Este Sus Trabajadores Que no va a quedar Ningún Trabajador Sin trabajo Que van a Apoyarlo A los Empresarios Y sobre todo El resurgimiento De esta Post pandemia Vendría ¿No es cierto? Por parte De De las Pequeñas Y medianas Empresas Sin dejar De mencionar También A las Grandes Empresas Donde también Se lo va Ahí monitoreando Si es que Necesitan Alguna Situación Este O algún Caso Especial Pero Lo importante De este Crédito Es que También Abarca ¿No es cierto? No solamente A medianas Sino A Grandes Empresas También Con menos De 800 Trabajadores Yo creo De que Esto es Uno de los Temas Importantes Que Ha Manifestado El presidente De la nación En el día De ayer Donde han Participado También Los sectores Sindicalistas Como por Por ejemplo La CGT Hubo Yasqui Etcétera Martínez Que estuvieron Presentes Rodríguez Que estuvieron Presentes De toda la Cúpula De la Confederación General Del Trabajo Y se Manifestaron En trabajar En forma Conjunta También Con las Pequeñas Y medianas Empresas Y apoyando No Cierto Las Decisiones Del Gobierno De la Nación No obstante También Del sector Privado Hablaron Por el Sector Autopartista Por Mario Gil Por Este Textile Daniela Rabinovich Y También Una Representante De la Industria Naval Silvia Martínez Haciendo Eco De esta Situación Y de las Problemáticas Que están Pasando Las Pequeñas Y Medianas Empresas Pero Confiando Totalmente En el Gobierno De que En forma Conjunta Gobierno Trabajadores Sindicatos Y El sector Netamente Privado De las Pequeñas Y Medianas Empresas Es la Única Alternativa Que se Tiene Para salir De esta Situación Complicada De la Post Pandemia Y El Presidente Manifestó Que nos Quedemos Tranquilos Que Van a Venir 60 Medidas La Próxima Semana Que van A Apoyar Todas Estas Inconvenientes Que Realmente Están Susistiendo A Través De Las Pequeñas Y Medianas Empresas Enrique Si Si Antes Que avances Un poquito Más Te Quería Consultar Que Si Bien Bueno El Tiempo En el Que Se Dio La Conferencia Ahora Que Estamos Haciendo La Entrevista No Fue Tan Amplio Las Primeras Repercusiones En este Caso Con Todas Las Cámaras Que Las Que Participaron O No Que Les Ha Parecido Este Espacio Y Sobre Todos Estos Anuncios Que Les Han Dicho Ustedes Hablado Justamente Es Es Si Los Diálogos Con Federaciones Económicas Tanto Del Interior Como De Capital Como Así También Este El Tema Específico Eh Eh Industriales Y Comerciantes Eh Bueno Eh Fue Una Una Eh Esto Que Anunció El Presidente De La Nación Fue Una Decisión Este Importante En Un Momento Difícil Porque No No Olvidemos Que Eh Dentro De Unos Días Tenemos Que Afrontar Los Salarios Tal Cual Esta Ayuda Que Viene Justamente Hacia Los Eh Sectores Más Críticos Que He Mencionado Yo Este En Todo El País Eh No No Importa Esto Es Algo Muy Importante Saber Liliana Que No Interesa En Qué Lugar Del País En Cuente Es 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 Simplemente Se Va A Tener En Cuenta Y Esto Dijo La Titular Eh Del PON Justamente Titular De La AFIP Donde Específicamente Eh Se Trata De Que Eh Directamente Eh Se Va A Tomar Las Facturaciones Declaradas ¿No Cierto? Por La AFIP Y En base A Eso Se Van A Determinar Este Los Créditos O La Ayuda Este Complementaria Como En Todo Todo El País Hasta El Equivalente A Dos Salarios Mínimo Y Móvil Yo creo De que Esto Es Algo Importante Este Anuncio Más Allá De Los Créditos Para Las Para Para Las Pequeñas Y Medianas Empresas Que No Están Entre Las Actividades Consideradas Críticas El Programa Prevé ¿No Cierto? Las Empresas Con Una Facturación Este Nominal Con Respecto A Junio El A Junio Con Respecto A Junio De Este Año Y Sobre Eso La FIB Determina Si va A Ser Este La Tiene La Opción De La Toma Del Crédito Este O No Es decir Que Se Trabaja En Forma Conjunta Los Distintos Ministerios Con Con La FIB Para La Atención De Los Créditos A Traves Del Banco Y Esto Algo Muy Importante Que Hay Que Saber También De Que Los Créditos Que Son Otorgados Justamente Para La En Una Cuenta Donde Directamente Exclusivamente Para Pagos De Salarios De Los Trabajadores Esto Es Importante Rescatar Y Bueno Y La Otra El Otro Tema No Cierto Es Esperar Que Lo Que Va A Suceder Con Estas 60 Medidas Que Queremos Hacer Algo Importante Y Donde El Presidente De La Nación Llevó Tranquilidad No Cierto A Todos Los Sectores Económicos Y Sobre Todas Las Pequeñas Y Medianas Empresas Donde Se Está Hoy En Una Situación Complicada Con Esta Enfermedad No Cierto De Que Realmente No Están Paralizando La Economía Porque Cada Distrito Provincial Va Tomando Distintas Decisiones En Cuanto Al Tránsito Y Que También Perjudica A La Economía Pero Bueno Lo Fundamental De Todo Es Buscar Un Equilibrio Entre La Salud Y Lógicamente Y La Economía Ese 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 Equilibrio Que Es Tan Difícil De 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 Lograrlo Porque No Es Fácil Es 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 Hay Provincias Que Hay Circulación Viral Hay Otras Provincias Que No Tienen Circulación Viral Como El Caso De Formosa Y Que Se Está Cuidando La Salud Pero También Está La Parte Económica Es 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 Enrique Nos Imaginamos Que Habrá Más Novedades En breve Así Que Desde Ya Te Agradecemos Esta Comunicación Que Bueno Un Poquito Más De O Profundizó Un Poco Más Los Temas Que Trataron Sí Sí Yo Creo Que Estos Son Los Temas Más Importantes Que Se Han tratado en esta videoconferencia con el señor presidente de la nación, donde participamos 30 empresarios de todo el país, ya sea empresarios y dirigentes premiales de federaciones, cámaras, que se han podido expresar, y lo que no tuvimos la oportunidad de expresarnos, como en el caso nuestro, hemos elevado las inquietudes a través del chat que estaba abierto, hemos llevado las inquietudes por parte de la provincia de Formosa, sobre todo fundamentalmente ver la posibilidad de que realmente en Formosa y la región, no es cierto, haya tarifas diferenciales con respecto a otras partes del país. Bueno, muchas gracias, vamos a estar en conexión, me imagino, en breve también, ojalá sea corto el plazo del anuncio de las 60 medidas que van a ser esperadas por todo el sector. Bueno, en todo esto que hemos pasado en estos últimos días, han habido algunos anuncios, también algunas cuestiones que se relacionan con el ANSES, cómo está funcionando, qué se viene, cómo está todo. Sobre esta cuestión, Radio 1 Formosa, a través del programa El Mirador, conducido por Diego Madoeri, estableció una interesante entrevista que ahora compartimos con ustedes. Bien, gracias a vos, Diego, por llamarnos y por ponernos en comunicación con todos los vecinos y las vecinas de la provincia, así que un placer estar hablando con ustedes. Bien. Tenemos entendido que ya tiene fecha de inicio el programa de pago del tercer desembolso y como tal, el último del IFE en el país. Sí, ese cronograma de pagos empieza el 10 de agosto con los titulares de la Asignación Universal. Ustedes saben que ya hay un hábito y están acostumbrados los vecinos y las vecinas a esperar por número de determinación de documento el día que les toca el cobro, así que el 10 de agosto estaremos empezando con el número cero de quienes son titulares de la Asignación Universal, que van a cobrar tanto la asignación como el IFE. Bien. ¿Tienen los datos de cuánta gente en Formosa va a cobrar este tercer desembolso, Roberta? Sí, son 67.052 vecinos y vecinas de la provincia que, por supuesto, cumplen con los requisitos del ingreso familiar de emergencia. Esos requisitos son ser monotributista social A o B, trabajador o trabajadora de casas particulares, una persona sin ingresos, quiere decir que es un trabajador de la economía informal que no esté dentro del mercado formal de trabajo y aquellos que no tienen ningún ingreso. Esa población... Disculpenme que la interrumpa, ¿cuánto es el número que ustedes tienen? 67.052. En Capital Formosa o en toda la provincia? En la provincia. 67.052 personas. Sí. Me hizo ruido el dato porque la cuota 2... ¿Qué cuenta y pico mil eran, eh? Ah, entonces tal vez... Guarda, digo, por eso... De la capital. Ahora se lo voy a chequear. Ah, perfecto. Puede ser que sea capital y el resto sea en el interior de Formosa. Pero el último pago, el segundo que se hizo, rondaban las 160.000 personas aproximadamente. Por lo menos eso lo dijo el ministro de Economía, Jorge Ibañez de Formosa. Pero independientemente de la cantidad que es relevante... De la ciudad, Diego, ¿eh? Es un dato de la ciudad, me dicen acá. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Y como la radio se escucha en toda la provincia, bueno, por eso... Está muy bien, está muy bien aclararlo, entonces. Y de toda la provincia, ¿qué número tiene usted? Y arriba de los 160.000 eran. Ahora también se lo voy a chequear. Bueno, bien. Bien. A ver, Roberta, aprovecho que la tengo en línea porque me están llegando consultas y me dicen, bueno, ¿cuándo van a estar al 100% operativa las oficinas de ANSES en Formosa? Porque hay en Ingeniero Juárez, en Las Lomitas, en Formosa Capital, en Clorinda. No todas se están atendiendo. ¿Por qué es esta situación? Bueno, estamos con un sistema en donde en todas las oficinas, por supuesto que no estén con algún problema de desinfección por la detección de algún caso, pero en todas las oficinas del país estamos atendiendo a los vecinos y a las vecinas. Eso quiere decir que puede ser a través de la demanda espontánea, como fue históricamente en nuestro organismo, o tal vez es a partir de un sistema turnado, que eso quiere decir que hay que llamar primero o entrar al 130 o entrar a la página de ANSES y por allí sacar un turno y a partir de ese turno va a ser atendido por un trabajador del organismo. Roberta, este va a ser el último pago del IFE, tal cual se conoce hasta el momento y que fue una herramienta que estableció el Gobierno Nacional para atender esta situación excepcional de la pandemia y las consecuencias que esto tiene. ¿Cómo piensan, y si ya tienen algún esbozo, de cómo sería la continuidad o no de algo en este sentido o con este mismo objetivo, de atender esa población que hoy, por estas cuestiones de cuarentena, no tiene un ingreso regular, por decirlo de alguna manera? Bueno, primero contarte y contarle a quienes nos están escuchando que este pago de ingreso familiar estaba planteado como un pago excepcional, quiere decir que iba a ser un pago por única vez. En la medida que transcurrió la pandemia y por lo tanto las decisiones del Gobierno Nacional de ir asignando la prioridad en el cuidado de la salud, el presidente de la Nación también tomó nota sobre lo que pasaba con los ingresos familiares a partir de las distintas medidas que se iban tomando en relación al aislamiento o a la cuarentena. Por lo tanto, se tomó nuevamente una decisión de volver a pagar en todo el país este ingreso familiar por segunda vez, ese cronograma de pago ya estuvo en curso, y ahora se toma la decisión de pagar por tercera vez. Cada una de esas decisiones son un decreto y cada uno de esos decretos alcanzan a la totalidad de quienes están inscritos, como decíamos recién, bueno, los 67.000 de la ciudad y los 164.024 de la provincia. Ah, ahí está. Conterra, 164.024 vecinos y vecinas de la provincia, que lo que hicimos fue como trasladar a la misma población inscrita con las características y con los requisitos que contábamos hace un ratito, la posibilidad de acceder nuevamente por tercera vez. ¿Por qué? Porque la verdad es que el impacto en el acompañamiento de las familias es muy importante porque son 10.000 pesos y porque esto ha ayudado mucho para transitar este tiempo de tanta dificultad, pero además porque ha generado, aún en provincias donde pueden estar mejor en relación a la circulación del virus, ha generado la posibilidad de tener un dinero que se usa para el consumo de alimentos, para reactivar el mercado y los comercios de proximidad, el mercado local. Estas cuestiones de la economía regional también se vieron favorecidas por este ingreso familiar. Entonces, como me gusta decir a mí, tiene un impacto sobre las familias y sobre la posibilidad de que esas familias pasen un poquito más sencillo este tiempo, pero también tiene un impacto sobre las economías regionales y locales. Por eso se tomó la decisión de, el presidente de la Nación firmará un decreto próximamente que instrumenta este tercer pago, porque aún en los lugares donde están un poquito mejor en relación a la circulación del virus, sigue siendo necesario que esté este aporte de dinero del gobierno nacional en la reactivación de las economías locales. Y se habló mucho de que sería el tercero y último pago, pero buscan reconvertirlo o modificarlo en algo que llaman renta básica universal. ¿En qué consistiría esa renta básica universal? Bueno, eso todavía está en discusión. La verdad es que mientras que transcurrimos este tiempo de pandemia, estamos pensando y planificando cómo volver a pensar programas y políticas públicas que acompañen a los argentinos y a las argentinas una vez que terminemos este tiempo de pandemia. Entonces, entre esas medidas, que por supuesto están las medidas que tienen que ver con la reactivación económica, con el cuidado en términos de salud, con la vuelta a la posibilidad de tener un sistema educativo que incorpore presencialmente a los chicos. Bueno, cada una de estas cuestiones que se van planteando, por supuesto, entre estas políticas públicas están los temas que tienen que ver con los ingresos, para aquellas personas que se ha puesto sobre la mesa a partir de la pandemia, la enorme cantidad de argentinos y argentinas que se encuentran atravesando una situación muy compleja, producto de no tener ingresos provocados por el mercado formal de trabajo, por lo tanto son inestables. Entonces, lo que se está discutiendo es cómo hacer para seguir asistiendo, acompañando y estando muy cerquita de esas personas, de esos hombres y mujeres de Argentina que necesitan que el Estado les esté brindando una ayuda. Claro, lo que sucede también es que estamos hablando de plata y es algo que escasea hoy la plata, digamos, en un contexto de crisis. Por eso siempre hay que pensar muy bien dónde se invierte ese presupuesto nacional y por eso hay que contemplar la ayuda directa y la transferencia directa, como es el caso del ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción, que puntualmente, para tener una idea, ahí en la ciudad de Formosa, son 7.076 trabajadores a los que el Estado le ha pagado la mitad de su salario, quiere decir que esa ayuda y ese dinero que se invierte desde el Estado en el sector privado para acompañar a las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas, es una asistencia directa. También, por supuesto, hay que pensar en cómo el Estado invierte en políticas de promoción de la economía, de promoción de la producción. Todas esas decisiones tienen que ver con las medidas que el Gobierno Nacional está pensando y está proponiendo para poder atravesar este tiempo en esta coyuntura de asistencia y de emergencia sanitaria, y también cómo vamos a salir de esta emergencia para poder volver a poner a la Argentina de pie, que fue, digamos, inicialmente el objetivo del Presidente de la Nación cuando asumió volver a poner a la Argentina en marcha. A ver, también hubo cuando arrancó esta pandemia un bono especial para algunos sectores beneficiarios de la asignación universal, algunos que cobraban la mínima. ¿Hay posibilidad de que se reedite también ese bono, creo que fue algo así, de 3.000 pesos? Por ahora no estamos estudiando una política de bonos porque estamos estudiando en cómo llegar de otra manera, por ejemplo, el ingreso a familiar de emergencia que es el IFE o el ATP para los trabajadores asalariados o los bonos para los trabajadores de la salud, vos sabés que ahí en tu ciudad hay trabajadores de la salud que vienen cobrando los bonos de 5.000 pesos en 4 veces, o sea, 20.000 pesos, como para también apoyar esa actividad esencial y tan importante que están realizando quienes nos están cuidando y atendiendo a todos y a todas. Cada una de estas poblaciones donde el Estado Nacional se ha puesto bien cerca para acompañar en este tiempo, habla de una diversidad enorme de ayuda y de acompañamiento económico. Y bueno, por ahora estamos viendo de instrumentar cada una de estas decisiones en forma práctica para que además sea sencillo que cada uno pueda tener y garantizar su prestación. El gobierno de Formosa con la ANSES tiene ya publicado hace tiempo un convenio de armonización de normas previsionales y en ese contexto hay compromisos asumidos del gobierno anterior y anterior también de aportar fondos desde la ANSES para solventar y financiar el déficit del sistema previsional de la provincia. ¿Cómo está ese tema? Si han hablado con el gobernador Infran sobre actualizar esos montos, si es posible, ¿cómo está ese tema de financiar el déficit del sistema previsional formoseño? Sí, la verdad que es una tarea técnica, si por supuesto hablamos con el gobernador y estamos articulando los esfuerzos entre los equipos técnicos del organismo de ANSES y los equipos técnicos de economía y de la caja de la provincia de Formosa. La verdad es que es un tratamiento técnico sobre la situación de poder hacer una simulación en relación a lo que invierte la provincia para con sus jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, y lo que invierte la Nación si ellos fueran la caracterización de esos jubilados y jubiladas, fueran parte de quienes son beneficiarios de este organismo en el sentido de las jubilaciones de Nación. En esa simulación, en esa tarea técnica, se genera una cantidad, digamos, de dinero que después se va mes a mes transfiriendo a la provincia y cuando termina el año se hace la cuenta de cuánto terminó siendo esa diferencia y a partir de ahí se hace la transferencia de ese déficit que vos planteabas. Es una tarea muy técnica, tal vez aburrida de explicar, pero tiene que ver con estar bien cerca del gobierno de la provincia de Formosa para poder estar cumpliendo no solo con nuestra responsabilidad, sino sobre todas las cosas con los jubilados y jubiladas de la provincia. Bien. Hablando de jubilados, me preguntan acá los oyentes de los jubilados nacionales que cobran la mínima, si hay posibilidades de algún incremento. ¿Está establecido ya un cronograma de incremento para el próximo trimestre, no es así? Claro. En septiembre sería el mes donde hay que aumentar. Estamos, por supuesto, en paralelo construyendo una nueva fórmula. Bueno, para muestra basta un botón y parte de la entrevista fue más larga, por supuesto, pero ya amplió varios temas y profundizó otros. Hacemos una pausa. Ya viene en breve el bloque del Diario Comercial y, por supuesto, también el área de deportes. Gracias por ver el video. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Mem, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acercate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. Mem, regalería y deco. En la ciudad de Formosa. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con personal prepago, tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Precarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el app Mi Personal. Personal. El banco que siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos. Para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés. Para que puedas cumplir tus sueños. Para que sigas creciendo. Para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia. Nosotros también. Banco Formosa. Confianza para tu vida. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación. De lunes a viernes a las 13 y 30 horas en vivo. Con repeticiones a las 21 y 30 horas y una de la mañana. Los sábados a las 13 y 20 horas. Y domingos a las 22 horas. Por Canal 7. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar En un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16 y 30 a 20 y 30 horas. Y de martes a sábado de 9 a 12 y 30. Y de 16 y 30 a 20 y 30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago. Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa. Conforme a tu hogar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán. Bueno, yo les voy a hacer la recorrida por el diario El Comercial. El sitio www.elcomercial.com.ar Allí ingresan. Y tienen toda la info actualizada a nivel local, nacional. Y por supuesto también cuando así lo merite a nivel internacional. Sí, vamos a empezar entonces con los principales títulos. En este caso, una investigación que se está llevando a cabo. Una noticia allí en Las Lomitas. Donde se está investigando el asesinato a golpes de un ex funcionario judicial allí en Las Lomitas. Se trata del ex defensor oficial del juzgado de esa zona de la provincia de Formosa, Dardo Ortiz, quien fue asesinado a puñaladas y golpes en su vivienda. Según pudo confirmar este medio, el autor es un joven que fue detenido el mismo día del crimen, aunque habría otros partícipes que oficiaron de campana. Bueno, vamos a estar ampliando esa información también. Trabajadora del comercial denunció que la policía forzó las ventanas de su casa. Una empleada de este diario denunció que en la madrugada de este domingo, uniformados se acercaron hasta su casa en el barrio del Lote 4 y comenzaron a golpear violentamente la puerta. Bueno, tras no recibir la respuesta de los inquilinos, después ya comenzaron a tratar de forzar las ventanas. Increíble. Bueno, esto también vamos a estar ampliándolo. Nación asistió a Formosa con 7.000 millones de pesos. El gobierno nacional asistió a la provincia de Formosa con 6.959 millones de pesos en el marco de la pandemia por el COVID-19, mediante fondos girados de manera directa a la provincia y a través de diferentes programas de apoyo a beneficiarios. Bueno, allí entonces también está Info. Paraguay, el equipo de Mario Jara sale a la cancha un poco también de noticia deportiva que ya va a estar ampliando seguramente Carlos Gilbert en su segmento deportivo. Clorinda, automóvil vuelca y termina en desagüe. Un automóvil terminó volcando en uno de los zanjones principales de la ciudad de Clorinda cuando su conductor perdió el control del rodado y terminó en el lugar señalado. Ya hay más de 15.000 voluntarios anotados para probar la vacuna contra el coronavirus. Lo aseguró el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el funcionario. Además, señaló que las pruebas que hará el laboratorio Pitzer en el país comenzarán en el mes de agosto. Este jueves 30 comienza el pago de haberes a los pasivos de la administración pública. Esto lo anunció en el día de ayer el ministro de Economía, Hacienda y Finanza, hablamos de Jorge Ibáñez. También en Formosa no se registraron en el día de ayer nuevos casos positivos de COVID-19, así que bueno, está por ahora todo controlado. Y además dieron de alta a dos personas más, así que bueno, siguen sumando los recuperados. En la nueva Formosa, noticias policiales, detienen a un presunto dealer y secuestran marihuana, una balanza celular y dinero en efectivo. Bueno, esto también ocurrió en el día de ayer. Capacitaron a productores de huertas domiciliarias. Esto fue allí en Las Lomitas y también se cumple hoy un aniversario, hace 23 años, ya fue inaugurado el primer CEDEVA allí en Laguna Yema. Por otra parte, también aseguran que se solucionó la falta de agua en Palo Santo. Esto a raíz de la inauguración que se va a estar realizando en las próximas horas a través de videoconferencia, allí es una planta de reservorio de agua dulce que se estará inaugurando allí en Palo Santo. Lo hará el gobernador a través de videoconferencia. Basterra, estamos analizando alternativas para que los productores puedan ser propietarios de tierras del Estado y no estamos hablando de expropiaciones. Dijo, bueno, allí entonces también esta información. Pero bueno, vamos a ampliar entonces, como bien les decía, alguno de los principales títulos en este caso. Vamos a empezar con esta información que ocurrió allí en Las Lomitas. El hombre que estaba jubilado hace al menos cuatro años, se trata de Gerardo Ortiz, falleció el jueves en el Hospital Central de la Ciudad después de experimentar, perdón, de permanecer varios días internado por las lesiones recibidas. La hija de Ortiz publicó en su red social una captura del perfil del Facebook del presunto autor que se llamaría, se llama, perdón, Ricardo Rodrigo Paz, bueno, el presunto asesino de su padre pidiendo que las autoridades no lo liberen y ocurra otra tragedia peor. El prontuario del entonces defensor no es muy limpio tampoco, ya que en el 2014 fue denunciado por corrupción, amenazas y liderar una banda con el entonces comisario de Lomitas. Dardo Ortiz fue suspendido de sus funciones, arrinconado por un jurado de enjuiciamiento que buscaba destituirlo por corrupto, aunque también estuvo detenido por el asesinato de una mujer y el robo de una importante suma de dinero en un establecimiento ganadero en el año 2017. La detención del jubilado de la justicia formoseña fue en una redada que llevaron a cabo miembros de la fuerza policial y el juez de la tercera circunscripción en la cual terminaron siendo detenidos cinco personas en total. El hecho ocurrió a mediados del mes de abril, en horas de la madrugada, cuando un hombre de 52 años de edad con domicilio en el establecimiento ganadero El Mercenario, de la colonia Teniente Brown, de las Lomitas, denunció que se encontraba en compañía de su esposa cuando personas desconocidas, encapuchadas, irrumpieron en la propiedad y, previa amenaza con armas de fuego, se apoderaron de una importante suma de dinero en seres varios y antes de huir, ultimaron a la mujer. Sobre el móvil que llevó al joven a matar a golpes al ex hombre de la justicia formoseña, se sabe poco, pero fuentes informaron que se trataría del faltante de una suma de dinero por la transacción de un vehículo. Esto fue lo que ocurrió allí en las Lomitas, bueno, se está investigando obviamente también lo que sucedió. Vamos a ampliar ahora esta información también que les comentaba al principio de lo que le pasó a nuestra compañera del diario El Comercial en su casa. Teníamos miedo y esperamos a que se fueran, estábamos acostados ya, indicó, minutos después, cuando cesaron los golpes, bajó y advirtió que las ventanas de su living estaban abiertas. Eso es abuso, no pueden hacer eso sin tener una orden judicial, indicó. Bueno, El Comercial dialogó con Julia, quien es una empleada de la redacción de este diario, para comentar precisamente la situación que les tocó vivir. Estábamos durmiendo, eran ya las cinco y media de la mañana cuando comenzaron a golpear la puerta. No tocaban, golpeaban con violencia. Teníamos miedo y esperamos a que se fueran, estábamos acostados ya. Después que pararon de golpear, me bajé para ir al baño y ahí vi que las ventanas de la sala del living estaban abiertas. Intentaron entrar, o no sé, pero eso es abuso de autoridad. No pueden hacer eso sin tener una orden judicial. Intentar entrar a una propiedad privada sin permiso. Bueno, lo que sucedió, digamos, para llegar a esa instancia. En la noche de este sábado, la mujer y su marido se habían juntado a pasar una noche de amigos con otras cuatro personas más en su casa del lote cuatro. Bueno, ella pidió no dar la dirección exacta para evitar posibles inconvenientes. Estaban sentados en la zona, en la vereda, compartiendo unas bebidas y escuchando un poco de música. En la casa de al lado también habría una celebración similar, pero con más personas y con la música más alta. Esto fue lo que hizo que algún vecino llamara a la policía. Y bueno, allí fue donde los uniformados se acercaron. Y quizás lo que ellos reconocen es que el error que habrían cometido es no haberlos atendido o recibido a la policía en ese momento. Y bueno, se metieron a la casa, esperaron a que la policía se fuera y ahí decidieron que cada uno se fuera para sus casas. Y bueno, ahí cuando ella se quedó sola con su marido, bueno, decidieron ya acostarse. Ya era tarde. Y fue así cuando cerca de las cinco y media de la mañana los uniformados volvieron y empezaron a golpear nuevamente la puerta con toda violencia. Ella dice, eran golpes como que cerraban con los nudillos la parte posterior y golpeaban fuerte la puerta. Ellos tenían miedo, no quisieron bajar. Y bueno, cuando los golpes cesaron, pensaron que ya la policía se habría retirado. Y allí fue cuando ella bajó y se encontró con la puerta, perdón, las ventanas que fueron, digamos, abiertas. Ella dijo que las ventanas las habían cerrado, pero bueno, cuando bajó estaban abiertas. Igual las ventanas tienen verjas, digamos, pero ellos advirtieron que estaban abiertas y bueno, intentaron evidentemente revisar o algo, ¿no? Así que bueno, esa es la situación que ocurrió. Y precisamente lo que sucedió el sábado concluyó, digamos, una semana de una seguidilla de hechos bochornosos que tuvo la policía en cuanto a lo que es el uso y abuso del poder. Ya que, por ejemplo, en el control de la avenida Gudnitsky, en cercanías de la Universidad de Formosa, hubo dos hechos donde los oficiales inventaron, así prácticamente, inventaron infracciones para sancionar. En un caso, un remisero al que le habían dicho que hizo abuso del uso de bocina, increíble. Y en otro caso, a un empresario donde directamente no le salía en el celular a los oficiales los permisos que el hombre tenía, tanto a nivel provincial como nacional, para poder circular. Él estaba con su padre y bueno, el empresario manifestó después que bueno, esas son las órdenes que tiene la policía de Formosa, preguntándole al ministro Jorge González, por el accionar de los uniformados. Así que, como bien decíamos, una seguidilla de hechos que concluyó con lo de este sábado donde ya prácticamente pasaron un límite, evidentemente. Bien, vamos a ver entonces esto también que les quería comentar respecto a esta asistencia de Nación y sobre todo hacer hincapié en lo que es el número que le corresponde al sector de salud que envió para Formosa Nación. El gobierno nacional asistió a la provincia de Formosa con 6.959 millones de pesos en el marco de la pandemia por el COVID-19, mediante fondos girados de manera directa a la provincia y a través de diferentes programas de apoyo a beneficiarios. El monto de la asistencia en el marco de la pandemia representa un equivalente extra del 21,5% de la coparticipación que la que corresponde a la provincia por ley. En lo que va del año, además, por el fondo compensador del transporte, la provincia recibió algo más de 75 millones de pesos y a ello se le suma que el Ministerio de Salud de la Nación hizo aportes durante 2020 por 226 millones de pesos. Según los datos aportados por diferentes áreas del gobierno, un total de 1.575 millones de pesos fueron girados de manera directa a la provincia, 1.565 millones por ATN y otros 10 millones como refuerzo para alimentos y productos de limpieza por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en tanto que otros 14.527 millones corresponden a la asistencia para beneficiarios, incluyendo los créditos Fogar y Fondep, los ATP para salariados, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, los bonos extraordinarios, la AUH y para jubilados, pensionados y discapacitados y también la recarga extra de las tarjetas alimentarias. En materia de salud, los aportes que tienen que ver con transferencias por los programas SUMAR, REDES, PROTEGER y SALUD COMUNITARIA son 31.536.247 pesos. En equipamiento son 25 respiradores, 7 ecógrafos y equipos de protección personal por un monto de 50.032.323 pesos y medicamentos e insumos 105.806.127 pesos, en tanto que por vacunas antigripales el monto destinado son 39.029.312 pesos. Por otro lado, también a nivel nacional, el gobierno asignó mayores recursos presupuestarios para excepciones impositivas por un monto de 38.440 millones de pesos por reducción de contribuciones patronales, beneficios impositivos para el sector salud y eliminación de derechos de importación y tasa de estadísticas para productos médicos. Además, por la prórroga de los vencimientos de las cuotas de los créditos otorgados por ANSES a los jubilados, se asignó la suma de 48.000 millones de pesos. Así que bueno, ahí entonces los números un poco bien definidos que envió Nación para la provincia, para combatir esta emergencia del COVID. Bueno, sin casos de coronavirus positivos en el día de ayer, informó la gente del Consejo de Atención Integral a la Emergencia y se dieron de alta a dos personas más en el día de ayer. Se trata de dos mujeres de 39 y 75 años que fueron dadas de alta luego de dos hisopados negativos consecutivos, no revistiendo daño alguno. En tanto, los datos epidemiológicos, entonces los datos acumulados en la provincia al día de la fecha son los siguientes, el total de diagnosticados 82, los pacientes recuperados ya 72, pacientes internados 8, de los cuales 6 se encuentran asintomáticos y hay casos en tránsito con egreso de la provincia 2. La cantidad de los test realizados a la fecha son 4.603 con una positividad de 1,78%. Así que, bueno, allí entonces los datos del COVID-19 en Formosa. Bueno, esos fueron entonces los principales títulos del diario El Comercial, www.elcomercial.com.ar, allí ingresan y tienen toda la información. Como siempre les digo, cerca de las 10 de la mañana aproximadamente ya se conocen los datos a nivel nacional, puesto que desde el Ministerio de Salud de la Nación hacen el reporte diario de cómo está la situación pandémica a nivel nacional. Y bueno, por supuesto, a nivel local, cerca del mediodía, se conocerán los datos que brinde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia del COVID-19 en Formosa. Así que, bueno, por mi parte simplemente darle las gracias por estar ahí del otro lado y nos reencontramos mañana. Ella viene, Carlos Gibler, con su segmento deportivo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Mem, Regalería y Deco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. Mem, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal Personal. Buenos días. Damos inicio a la sección deportiva del Noticiero del 7. Quien les habla, Carlos Gilber. Vamos a hablar un poco de lo que fue un fin de semana. Bueno, algunos títulos que tenemos en la sección deportes del diario El Comercial. www.elcomercial.com.ar Los títulos del fin de semana, por ejemplo, hablando del básquetbol nacional. El Instituto Córdoba se arma para la próxima temporada. Esto es Liga Nacional de Básquetbol. También una entrevista. Lo encontrás ahí en la sección deportes del comercial a Graciela Chely Allende, jugadora formoseña de volei que pasa los días con su familia en Formosa. Y bueno, se recuperó porque tuvo dengue en su momento. Así que está la jugadora Chely Allende pasando esta cuarentena en Formosa y después seguramente se va a tener que reunir nuevamente con el Club San Lorenzo, donde está jugando y viviendo. Otro de los títulos, NBA, también básquetbol internacional. Phoenix Suns derrotó a Utah en la burbuja. Esto es los partidos amistosos previo al arranque de la competencia que se va a jugar en Orlando. Este complejo que tiene ahí a todos los jugadores prácticamente en cuarentena, pero para jugar la etapa final de la NBA. Lo que vamos a desmenuzar hoy son estos títulos. Por ejemplo, el tema uno que tenemos es el fútbol paraguayo. Para la gente por ahí que no sabe, el fútbol paraguayo ya ha comenzado dos fechas. La semana pasada se jugó la novena parcialmente porque faltan algunos partidos con todos los recaudos y protocolos sabidos y por haber. Y justamente se juega sin público en las gradas. El fútbol guaraní tiene tres integrantes formoseños que también esperan salir a la cancha. Todavía ninguno. Y hoy por eso vamos a hacer hincapié en este sentido porque Mario Jara, el entrenador de 12 de octubre, va a estar seguramente en el banco de suplentes porque su equipo hoy sale a la cancha. Luego de postergar la fecha, va a jugar de local ante el club guaireña. Así que va a recibir en el estadio Luis Alberto Salinas de Itahuá, ahí donde hace el local el conjunto de Mario Jara. Esperemos que le vaya bien. Fecha número 10. El horario pautado es las 17 horas para el conjunto que dirige el formoseño. Y bueno, hablando de este fútbol paraguayo, también va a haber otro partido hoy que podría tener a otro formoseño. Hay que ver si lo convocan porque en Guaraní está Raúl Bobadilla, juega el local hoy 19.30 ante General Díaz. Y hablando de este fútbol paraguayo, se dispuso que va a ser triple jornada. Comenzó el sábado con dos partidos, domingo dos partidos, y hoy lunes va a haber dos partidos para cerrar esta fecha número 10. Así que esperemos y vamos a hacer el seguimiento de los integrantes formoseños que están ahí en el fútbol del exterior. Por eso llamamos por ahí formoseños por el mundo. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Jara y el equipo de Raúl Bobadilla. Segundo tema del noticiero del 7, en esta sección deportiva vamos a hablar de la bienvenida a Ezequiel Palacios, otro integrante de la armada formoseña en el exterior, pero hablando de volei. En Francia fue recibido muy bien este jugador oriundo de San Martín II y va a jugar en el Montpellier. Ese es el nuevo equipo, es el nuevo lugar donde va a tener el formoseño. Ya pasó por Polonia, jugó en el Alstin una temporada. Jugó en Italia, jugó en el Top Volley Cisterna, ahí jugó dos temporadas. Y esta será la cuarta temporada en Europa, tercera liga consecutiva para el jugador formoseño Ezequiel Palacios. Una bienvenida muy buena para también tratar de seguir esta tesitura de jugar en el exterior. Justamente es también jugador de selección argentina, esperando que lo convoque Sebastián Méndez, que es uno de los entrenadores justamente de la selección nacional. Pero también hay muchos argentinos jugando ahí en Francia, en la primera, en la B, después vamos a hacer la recorrida. Pero muchos argentinos jugando en Francia. Y por supuesto apareció el nombre Ezequiel Palacios, que ya llegó a tierra francesa para ya incorporarse a Montpellier Volley. El último tema que tenemos es las efeméries del fútbol. Como siempre, ¿qué pasaba un 27 de julio? Bueno, muchas cosas pasaron. Nosotros elegimos solo una independiente campeón de la Copa Libertadores de América por séptima vez. Hace 36 años que ocurría esto, empataba con gremio 0 a 0 local. Y vemos este informe cortito, cómo logró este campeonato. Final de la Copa Libertadores 1984 y otra vez el último campeón gremio estaba en la gran final luego de eliminar de manera agónica al Flamengo. Llegaba al partido definitivo y enfrente estaba Independiente, que volvía a una final después de nueve años y quería ir por la séptima consagración. El partido de ida se jugaba en el Estadio Monumental de Porto Alegre ante 75.000 espectadores y lo ganaba Independiente con este gol de Burruchaga en el primer tiempo. Conseguía ganar en el partido de ida. Tenía que solamente aguantar el resultado en la vuelta. Un empate y una victoria lo consagraban. Y finalmente fue igualdad 0 a 0 en el Estadio de la Doble Visera. No pudo hacer nada el último campeón del mundo, gremio, ante el poderío del conjunto de Independiente. Por eso el Independiente del Pato Pastoriza conseguía el resultado que lo clasificaba nuevamente campeón de América. Por séptima vez Independiente conseguía el título más importante del continente, campeón de la Copa Libertadores año 1984. Ahí pasaba lo que fue este recuerdo hace 36 años. Felicitaciones a la gente Independiente Avellaneda, que todavía sigue siendo el rey de copas con 7. Bueno, ese día, ¿cómo integró Independiente ese partido? ¿Cómo salió a la cancha? Carlos Goyen en el arco, en la línea defensiva para Néstor Clausen, Hugo Villaverde, Enzo Trocero y Carlos Enrique. Medio campo integraron Ricardo Giusti, Claudio Marangoni, también Jorge Burruchaga y Enrique Bocchini. Jorge Burruchaga es uno de los que hizo el gol en la ida, y bueno, con ese gol en el global ganó 1 a 0. Después estuvieron Sergio Bufarini y Alejandro Barberón. El técnico de ese día fue el fallecido José Omar Pastoriza. Con esta información cerramos el bloque deportivo, pero quédense en el noticiero 7. Ya llega Liliana. ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. MEV, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEV, regalería y deco, en la ciudad de Formosa. Gracias. ¡Gracias! 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 Recordemos, ha vuelto a fase uno. Nuestra línea de comunicación, tienen todo el día para mandarnos un mensajito de texto y bueno, nos dejamos ya con Carlos Gilbert que llega con Enfoque Regional. ¡Gracias!